El Jairo El Jairo tiene tremenda puntería Canta siempre a las seis y media Buenos días mami Canta siempre en esta ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oigan, guarden hoy todos los libros y las libretas Porque en el día de hoy vamos a hablar de un personaje Que no está en ningún libro de historia Y aunque no fue ni un héroe, ni un villano Ni hizo nada trascendental por nuestro país Todos los habaneros los recordamos con mucho cariño Incluso les hemos hecho canciones y hasta un monumento ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¡No! Pues hoy vamos a conocer al Caballero de París Nadie sabe con certeza algo de su naturaleza Sonriendo sorprendidos de la forma en que se expresa el Caballero El Caballero de París llegó a Cuba hace muchos años y se quedó para siempre a vivir en La Habana Profe, profe Dime ¿Y él era de París? No, él era español, de Galicia Y llegó a Cuba como tantos inmigrantes que llegaron acá en aquella época Era un hombre muy amable Que vivía en la calle y hablaba con todo el mundo La gente lo quería un montón ¿Y saben qué? Era todo un filósofo Profe, ¿y eso qué es? Un filósofo, bueno pues Él era una persona que decía que lo más importante en la vida Era tratar de ser feliz y de estar siempre contento Por eso es que todo el mundo le toca la barba o el dedo ¿Ven cómo están de brillante? Porque todo el mundo piensa que de esa manera pues se le pueden cumplir todos los deseos Y serán muchísimo más felices Vamos a hacerlo ¡Párense, párense un momentico! José Marí, ¿dónde está? ¡José Marí! ¡Wow! What a beautiful girl! ¡Company! ¡Company! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El caballero de Boris ¡Oh! ¡It's so funny! La caballera de París. El caballero de París. ¿Era un filósofo? No, filósofo. ¡Guau! Un filósofo, Chico. ¿Era un genio? No. ¡Un genio! ¡No puedo creerlo! Caballero, tú eres mi amigo. Y nunca permitiré que se burlen de ti. José María, vamos que tenemos que regresar a la escuela. Y el paseo se acabó. Pero muchacho, ¿qué cosa es eso? ¿De qué estás disfrazado, amor? Una flor, para otra flor, mi bella dama. Yo soy un caballero. Un caballero de París. Quédate sin vida. Quédate sin techo. Quédate sin nada. Pero no te quedes sin el alma. Quédate sin nada. Quédate sin nada. Quédate sin nada. Quédate sin nada. Quédate sin nada.